Les doy la bienvenida al curso de ética femenina, somos las mejores. Deben saber que nunca ha existido mejor época para ser mujer en nuestro país. Ustedes son el futuro del sexo femenino. Soy el único tío del país de la ilusión, de Talandia. Bueno, si no le presto atención a la profesora, disfrutaré horrores en esta clase. Mira cuántas pechugas. Cállate. ¿Lo he dicho en voz alta? No, pero ya sabemos lo que piensas. Bueno, nuestro objetivo en esta clase es ponernos en contacto con nuestra feminidad. Así que quiero que empecéis a caminar por todo el aula y que os abracéis. Me encanta la universidad. Me toca, me toca. Ryan, Ryan. A ver, ¿qué estás haciendo aquí? Este es un curso para mujeres. Dime, ¿por qué te has apuntado? Para entender mejor mi lado femenino. Y para conocer chicas. Verás que él no conoce a muchas chicas. Es difícil salir con alguien que tiene miedo a la oscuridad. Amigos, hacemos broma, pero creedme, tener miedo a la oscuridad es un problema muy serio. Para los menores de ocho años. Ryan, creo que acabas de darnos un estupendo tema para nuestro primer trabajo. ¿Qué quieren los hombres? Estupendo, por fin un trabajo sobre algo que entiendo. No, no tan deprisa, Ryan. Tu primer trabajo será, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Pero, eso no lo sé. Ni yo, ni ningún hombre. ¿Qué quieren los hombres? ¿Dónde encontraré un hombre corriente para estudiar? Me encantan los vigilantes de la playa. Siempre aborda los temas más duros. Mira, ella se ha puesto el bañador rojo. Papá, ¿por qué me siento diferente cuando corre que cuando camina? Bueno, hijo, eso te pasa porque empiezas a meterte en la trama de la historia. Mira cómo hace resaltar las cualidades del personaje. Pero, ¿cómo os puede gustar esa serie? Es horrible. Bueno, es que somos grandes admiradores de David Hasselhoff. ¿Creéis que las mujeres solo sirven para eso? A ver, decidme una cosa. Si pudierais tener a cualquier mujer, ¿cómo sería? O, yo elegiría una jovencita honesta y creyente, bien educada y modosa, que fuera virgen y respetara a su padre. No me cojas como ejemplo, es para un trabajo. Ah, bueno, pues una golfa. Yo elegiría a una tonta. Ya sabes, para poder hablar. ¿Y tú qué erros? ¿Querrías a una mujer lista o a una tonta? A una que no hablara mientras viera a los vigilantes de la playa. Papá, parece que tú eres el más maduro de los tres. Dime sobre esa golfa que quieres. Coco. Sí, Coco. ¿Quieres que Coco sea lista o tonta? No imaginé que tendría cabeza. Todas las chicas tienen, papá. Oh, no, las de esta serie no, solo tienen... Eh, mira, sí que tienen. Erros, mira, las chicas tienen cabeza. Gracias por estropeármelo, papá. Papá, oye, contesta mi pregunta. Si pudieses escoger entre una mujer lista y una tonta, dime cuál escogerías. Bueno, supongo que escogería a la más guapa. ¿Y si fueran gemelas? ¡Oh, gemelas! ¡Gemelas! ¡Gemelas! ¿Qué rayante necesito? No. Se hacen anuncios. Pero ese jabón parece que lava muy bien. ¿Qué es tan importante? ¿Has empezado a hacer tu trabajo? ¿Ya sabes lo que quieren las mujeres? Haré como en gorilas en la niebla. Vivir con ellas. La especie más peligrosa del mundo. La mujer. Si no... Si no vuelvo con vida. Vaya modo de morir. Mi trabajo será sobre si los hombres prefieren las mujeres listas o las tontas. Y para demostrar que la paciencia no importa, me haré pasar por gemela. Una lista y otra tonta. Y las dos intentaremos ligar con el mismo. ¿Qué dos? Yo y mi hermana gemela. Ah, ¿es esa chica desagradable que viene por aquí dos o tres días al mes? Ryan, eres un idiota. Y por eso necesito que me ayudes. Dime, ¿cómo hablan los tontos? Y yo qué sé. Eso pregúntaselo a un tonto. Buena idea. ¿Cómo hablan los tontos? Oye, deja de preguntarme eso. Eh, Ross. Yo no soy tonto, ¿verdad? Si el señor Brown tiene cuatro manzanas y se come una, ¿cuántas manzanas le quedan al señor Brown? Me gustan las manzanas. Está bien. Será mejor que replantee la pregunta. ¿Qué le dirías a alguien durante una conversación normal? Me gustan las manzanas. Genial. ¿Qué más? No lo sé. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? Perfecto. ¿Qué? Ya lo tengo. ¿Tienes qué? ¿Leche? Por Dios. Por Dios. Si pudiera imitar esa mirada, es perfecta. ¿Qué mirada? ¡Ah! ¡Esa es genial! ¡Oh, qué cara de tonta! ¡Ahora también ríes como una tonta! ¡Ostras, qué boba eres! Pero al menos no eres mala como tu hermana. ¿Sabes? Nunca la he visto en la piscina. ¡Eh, señor Floppy! Floppy. ¿Qué te pasa? Acabo de ver el concierto de Fleetwood Mac. Parece que hayas visto un fantasma. Lo he visto. No uno, cinco. Creo que deberían llamarse el gordo y los cadáveres. Deberían llamarse los muertos vivientes. ¿Quién dice que no se tiene marcha después de los cuarenta? Corrían muy ágiles a buscar su píldora para el corazón. Y además todavía tienen una voz estupenda. No sabes cómo gritaban. No escondes los analgésicos, tío. Ah, tío. No sabes cuánto odio ese rock de fósiles. ¿Por qué esos vegestorios no dejan el rock and roll para los jóvenes? Ya sabes, como que el grupo, los Hanson. Esas chicas sí son buenas. Ya, 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 ya lo sé. Son un poco jóvenes, pero también puedo tener mis fantasías. Sobre todo la cantante. Cuando la veo me pone a cien. Me encanta su sombrero y cómo mueve su enorme melena. Sí, no sabes lo que haría con ella. No te enteras de nada, ¿eh, Jack? Porque es un tío. Todo el grupo son tíos. Debes estar pensando en otro grupo. Yo me refiero a Hanson. Son tíos. Todos son tíos. Pero... Pero la cantante no. No, Jack, la cantante no. Él es una tía. Me encanta esa chica. Pienso mucho en ella, ¿sabes? En realidad, demasiado. Bueno, al menos ha superado tu pasión por los Nelsons. ¿Sabes? Es patético que esos rockeros se hagan mayores. Deberían mantenerse jóvenes y en forma como yo. ¿Qué sueño tengo? Sí, descansa, viejo fósil. Dios mío, me siento como Jerry Hall. Hasta luego, amiguitas. Ryan. ¿Dónde has estado? Con los gorilas. Ya sabes. Descubrir lo que quieren las mujeres. Intentando sumergirme en su cultura. ¿Qué te parece? Me han hecho las uñas de los pies. No sabía si me quedaría bien, pero las chicas me han convencido. El rojo, tentación. Y créeme, funciona. No sabes lo que me han dicho los hombres cuando caminaba por la calle. Uno de ellos era papá. No es fácil ser una chica, ¿verdad? ¿Bromeas? Es un chollo. Lo único que hacéis es hablar, comprar, cotillear, poneros perfume y pasaros el día colgadas al teléfono. No hay lado negativo. ¿Qué es lo que me pasa? Dios mío, retortijones. ¿Alguien tiene una aspirina? Ryan, oye, ¿no te parece que estás exagerando un poco? Oye, me duele mucho, ¿vale? Es como si un tío me hubiera golpeado en el útero. Presta atención, hermanito, ¿de acuerdo? Necesito un cobaya para mi experimento. Debe ser alguien que no me conozca y que nunca me haya visto. ¿Quién es ese? Ese es Chad. Es nuevo. Todas las chicas hablamos de él. Resulta muy... sexy. Estupendo, servirá. Es un buen ejemplar. A ver, tengo que parecer tonta. Recuérdame cómo se hace. ¿Ah? Gracias. Hola. Me gustan las manzanas. Me llamo... Epifany. Bueno, dime... ¿Qué hace tu padre? Tiene una red de concesionarios Mercedes en Los Ángeles. ¿En serio? Oye, ¿tú no me mentirías, verdad? Seré franco contigo, Epifany. La única cualidad que realmente aprecio en una chica es la honestidad. Dom, dom, dom. No cambiéis de canal. ¿Sabes? Lo que más me gusta es comer en el zoo. Voy a la jaula de los monos para que la gente me tire cacahuetes. Oye, ¿podrías esperar aquí hasta que encuentre a mi hermana? Ella es la única que sabe volver a casa. Chad. Hola. ¿Has visto a la tonta de mi hermana gemela? ¿Cómo sabes cómo me llamo? Porque soy muy lista. Me encanta tu perfume. Pues no llevo ninguno. Pues deberían embotellarte para el mundo. ¿Con qué deberían embotellarme para el mundo? Menuda cursilada. Aún así es un chico encantador. ¿Cómo me gusta ese chico? Dios mío. Espero que prefiera la hermana lista. Yo no contaría con ello. ¿Qué le está pasando a mi hija? Pues no lo sé. Creo que está loca. ¿De quién habrá heredado eso? Pues no lo sé. A lo mejor ha sido de ti. Está bien. Siempre soy yo, 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 yo. ¿Y tú qué? Yo no hablo con un conejo de peluche. No metas a Floppy en esto. Se enfadará mucho si sabe que hablo contigo. Voy a pedir una pizza. ¿De qué la queréis? De pepperoni. ¿De pepperoni no? Mata al chico. ¡Sigue el plan! Creo que una pizza grande no será suficiente para los tíos. Por cierto, papá, ¿cuál es el plan? No te pongas en evidencia. Hola, familia. No os vais a creer lo que he hecho hoy. Pero antes debo llamar a Ana para decirle que he llegado. Hola, Ana. Chica, no te vas a creer lo que me ha pasado. Creo que he visto a Joe y Lawrence. ¿Oye, estaba tan guapo firmando autógrafos en su Pontiac? Cuatro horas después. Sí, yo también tengo que irme. Sí, está bien. Vale, adiós. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Está bien, a la de tres colgamos a la vez. ¿De acuerdo? Una, dos, tres. ¿Oye? Lo sabía, está bien. Pero esta vez de verdad, ¿de acuerdo? Vale, a la de tres. Una, dos... ¿Cómo puedes ser tan insensible? Ni siquiera he podido despedirme. Ah, bueno, pues... Di adiós. Espera. Papá, se tiré muy fuerte. ¿Has estado haciendo gimnasia? Bueno, le he dado un poco a la pelota de boxeo. Pues sea lo que sea, funciona. Ah, siempre he creído que hacer deporte resalta mi masculinidad. ¿Sabéis qué? Como estoy tan bien, creo que bajaré al sótano a hacerme una Polaroid. ¿Los hombres son tan simples? Solo les interesa tener a punto su bate. Mi pobre teléfono. ¿Ryan, puedo hablar contigo? No, tengo que digerir lo que acaba de pasar. Dame un minuto, necesito relajarme. No creerlo. Ryan. Ryan. Ring, ring. Diga. Hola, soy Tiffany. Oh, Dios mío, no te creerás lo que papá acaba de hacer. ¿Romper tu teléfono? Sí, la clásica exhibición de machismo. Oye, me preguntaba si podríamos vernos y hablar. Oh, y me encantaría. ¿Qué te parece en la cocina ahora mismo? Oh, allí estaré, encantó. Bien, ya puedes colgar, Ryan. No, cuelga tú. Cuelga el teléfono, Ryan. Cuelga el teléfono. Cuelga el teléfono. Te dejo. Mira, sé que solo es un estudio para mi trabajo, pero no sé, me siento mal al mentir a una criatura tan noble como Chad. ¿Te sientes culpable por eso? Solo es un hombre, da igual. Me siento culpable, es cierto. Te comportas como una tonta. Y tú te comportas como un maricón. Eh, ¿podéis abrir la puerta? Estoy ocupado. No te muevas, te estoy haciendo una foto. Ross, Ross, ¿puedes abrir la puerta? No me obligues a matarte. Calla, recuerda el plan. ¿Hemos recibido una llamada? ¿Aquí hay algún loco? Sí, desde luego. Gracias por venir. Mi hermana es lista un segundo y al siguiente es tonta. Mi padre siempre habla solo y no únicamente con el conejo. Mi hermano cree que es una chica. Y mi madre no aparece hace semanas. Según la guía de televisión puede estar muerta. Y lo peor de todo es que no sé cuántas pizzas encargar. ¿Pueden entender mi problema? Sí, claro que lo entendemos. Espere, espere, espere. Yo no soy el que está loco. Los locos son los demás. Sabéis que soy el normal. Decidlo, por favor, decídselo. Oh, no, tú estás un poco lento. Sí, sí, siento que te encuentres mal. ¿Sabes? Iré a verte a las ocho para darte ánimos. Sí, esa idiotez de la sensibilidad parece que funciona. Tengo más éxito que E.G. Pop. Chad viene hacia aquí. Bueno, ¿quién será mejor que le salude? ¿Tiffany? ¿O Epiphany? Espera un momento. Hazlo otra vez. Otra vez más. ¿Sabes? Acabo de darme cuenta. Clark Kent es Superman. Hola, Epiphany. Oye, esperaba ver también a tu hermana. Sí. Entonces, iré a buscarla y... y le daré sus gafas. Muy bien, Chad. Aquí estoy. Estupendo. ¿Y ahora dónde está Epiphany? ¿No puedes hablar conmigo? Necesito a las dos. Bien. Hola, estamos aquí. Esperad, ahora me reúno con vosotras. No, no, no. Es que verás, mi hermana no se atreve a salir porque no lleva puestos los pantalones. Me los he quitado y no recuerdo dónde están. Bueno, yo... Chad, he ido al salón de tatuajes si tu padre me ha hecho esta preciosidad en el interior del muslo. Mira, pone guapa. Yo creo que pone guarra. ¿Cómo se le ha ocurrido? ¿Pero por quién me ha tomado? Vaya. Así que tu padre, en lugar de tener una red de concesionarios Mercedes, se dedica a hacer tatuajes. Nos has decepcionado. ¿Cómo puedes decir eso? Y tu estúpido numerito de la gemela. ¿Lo sabías? Y no me has dicho nada. Pues doble decepción. Escucha, lo mío no era una mentira. Estaba investigando. Además, las chicas no mentimos. Solo explicamos nuestra versión de la verdad. Normalmente inducidas por los hombres. Hombres que solo mienten. Yo creía que eras diferente. Ah, claro que soy diferente. Si quieres, vayamos a un motel y te demostraré lo diferente que soy. ¡Oh! Bueno, así que en resumen, ¿a quién le importa lo que quieren los hombres? Los hombres son más despreciables que los hongos de los peces que comen la basura del fondo del estanque. El estanque de residuos tóxicos. Pero al menos tienen una utilidad. Esto por mentir a mi hermana. Y esto por mentir a mi otra hermana. Un 10 para Tiffany Malloy y otro para Ryan. Estoy muy orgullosa de las dos. Gracias, señorita Musante. Bueno, este juego se llama El altibajo Oklahoma. Apostad. ¿Sabes? Yo doblaba la voz de Buck en una serie llamada Matrimonio con hijos. Díselo a él. Era el director de la cadena. ¿Quién es este bobo tan aburrido? Querido señor Floppy, mientras usted habla salen un montón de nombres en la pantalla. ¿No cree que esas personas que trabajan tan duro por un segundo de reconocimiento quedan eclipsadas por su humor y su personalidad? Jim, Chicago. Jim, sí, tienes toda la razón. Pero ellos no son nadie y yo soy una estrella. Trabajad para las migajas, chicos.